Nosotros pasamos ahora a Cultura como cada viernes para actualizar sobre las últimas noticias y también para darles recomendaciones. Por ello ya nos acompaña nuestra periodista Lea Ejel. Buenas noches, Lea. Buenas noches, Valentina. Bueno, esta semana fueron anunciadas las nominaciones para los premios Oscar. Nos vas a hablar entonces de tres películas en la carrera para ganar una o más estatuillas y que están actualmente en las carteleras de América Latina. Exactamente, Valentina. Primero voy a hablar del cautivador thriller judicial Anatomía de una caída de la francesa Justine Trier que obtuvo cinco nominaciones y que ya se puede ver en la mayoría de los países latinoamericanos. Durante los últimos meses ha conquistado el corazón tanto del público como de la crítica y a mí me marcó sobre todo por su meticulosa exploración de cómo una relación de pareja puede llegar a deteriorarse. Del lado de la categoría de mejor película de animación, ahora El Niño y la Garza, la muy esperada cinta del maestro japonés Ayo Miyazaki, se estrenó también una película que reúne poesía, que reúne también profundidad, terror y magnificencia, lo que de una cierta forma resumió bastante bien toda la obra de Miyazaki. Y por fin, Pobres criaturas, la película surrealista del griego Yorgos Lántimos y sus once nominaciones a los Oscar, la historia de una criatura experimental inventada por un científico poco ortodoxo en la Inglaterra del siglo XVIII que empieza un viaje de autoconocimiento por el mundo, miremos el tráiler. Bueno, sin duda llamativa, entre otros muchos calificativos que le podríamos dar, así que hay que verla. Bueno, nosotros seguimos con Séptimo Arte para hablar ahora de Los Colonos. Sí, Valentina, nos quedamos con El Séptimo Arte porque es una, la verdad, una semana cargada de muchos excelentes estrenos cinematográficos y en eso Los Colonos, que casi logró hacer parte de las cintas nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscar, merece ser destacada definitivamente. Es una ópera prima inmersiva y sobre todo comprometida, por lo que cuenta una página borrada de la historia de Chile, cuenta el genocidio del pueblo indígena Sergnam en la Tierra del Fuego. En eso hace pensar a otro western, el recién y exitoso Los Asesinos de la Luna, del estadounidense Martínez Corsese, nominado en 10 categorías en los Oscar. Y justamente nuestra corresponsal en París, Erika Olavarría, conversó de este acercamiento entre ambas películas con el director de Los Colonos, Felipe Galvez. Escuchemos. Creo que la película levanta interés porque es un tema universal justamente, porque la colonización es un tema que es totalmente universal y porque al final de cuentas la lectura, eso que hablábamos antes, si uno trata temas porque si yo hago un western al mismo tiempo que Scorsese porque está a la moda, yo creo que no, es porque el cine está en un momento que quiere reflexionar sobre cómo hemos contado la historia hasta el último 110 años, hemos contado la historia una y otra vez de la misma manera. Entonces es interesante empezar a poner el foco en las maneras en las cuales no hemos hablado la historia. Lea, me encantan estas recomendaciones porque siempre salimos de aquí con muchas ganas de ver todas estas películas que usted nos trae. Ahora vamos a cerrar esta crónica con un poco de música. Sí, vamos a cerrar con algo un poquito más ligero, ¿cierto, Valentina? Para cambiar un poquito de Los Colonos. Vamos a empezar con dos grandes voces latinas, la puertorriqueña Cani García y la mexicana Carla Morrison, que colaboraron por primera vez, la canción se llama Que Vuelvas y nos da ganas de ver a esas dos artistas trabajar juntas de nuevo por la fuerza de su conexión musical que se siente en esa canción y también lo bonito de sus armonías que se pueden escuchar ahora mismo. Y del lado de España, otra primera vez para Bad Gyal, la cantante lanzó su álbum y debut La Joya, un disco lleno de exitosas colaboraciones con artistas latinos y que mezcla ritmos de reggaeton y de dancehall a la estética siempre muy años 2000 que caracteriza a la artista catalana. Bueno, Ilea, nos querías recomendar una última canción para despedirnos. Sí, Valentina. Entonces, algo un poco bailable como Bad Gyal y un poco melancólico como Cani García y el resultado de esa fusión es Becan, la canción del rapero franco camerunés Llame, que seguramente ya escucharon si utilizan la aplicación TikTok. Estrenó este jueves un videoclip grabado en las calles de Douala, es una ciudad al oeste de Camerún, paseando en su Becan, que es una palabra de jerga en francés para decir moto. Pues, Lea, muchas gracias por esta crónica y nosotros nos despedimos con unas notas de Becan de Llame. Gracias por su sintonía. Mamaco, ciudad del cabo. Nairobi, Mogadisio, África de norte a sur y de este a oeste. África Siete Días, toda la información política, cultural y social de un continente en constante mutación. Acompáñenme en África Siete Días por France24 y France24.com. Acompáñenme en África Siete Días. Gracias por ver el video.